Buen día queridos hermanos, es para mí una gran alegría poder a través de este vídeo contactarme con ustedes y explicarles brevemente lo que se hizo en este armonio de ruta 8 y cómo se colocaron correctamente los nombres a cada registro y su funcionamiento. Este es un instrumento tipo alemán que fue fabricado aquí en Argentina por el maestro organero Carlos Gense. Es un instrumento muy interesante porque de base tiene los dos registros que se utilizan para acompañamientos de coro, acompañamientos de conjuntos instrumentales o de instrumentos solistas. En este caso tenemos los registros básicos para la mano derecha, nomenclado con el nombre de melodía de ocho pies y para la mano izquierda el diapasón de ocho pies y sus correspondientes suaves. El piano 8 al lado de melodía de ocho pies que es el mismo registro pero más suave y este piano 8 al lado del diapasón 8 que es el mismo registro pero más suave. Si ustedes han visto los vídeos que están en coordinación musical, allí se van a dar cuenta cómo funcionan estos registros más suaves que simplemente abren menos la zapatilla, llamamos esta pieza que controla la apertura del juego de voz. Entonces en este armonio tenemos dos juegos de voces, el de ocho pies y el de cuatro pies. En el caso de la mano derecha está nomenclado como flauta de cuatro pies que vendría a ser la octava superior del melodía de ocho pies. Y en el caso de la mano izquierda el viola de cuatro pies que sería la octava superior del diapasón 8. Entonces básicamente cuando acompañamos al coro o enseñamos una voz o un instrumento solista abrimos los de ocho pies el diapasón 8 y el melodía 8 y luego si uno quiere mayor potencia mayor brillo se le agrega el flauta 4 y el viola 4. Tenemos los dos fortes tanto sea de la mano izquierda que éste abre el fuerte de los registros de ocho pies o sea del diapasón 8 y del melodía 8. Y el fuerte o forte como está indicado del lado derecho abre los fuertes internos del flauta 4 y del viola 4. Este armonio estaba muy bajo de tono alrededor de 4 34 4 35 hertz era una afinación normal de la época ahora fue elevado al 4 40 para que puedan entonces utilizar con cualquier instrumento o con justo instrumental y a su vez estaba muy desafinado en sí mismo lo cual también se afinó el armonio de base tiene un teclado que llamamos transportable ya que en esta posición que coincide con esta grilla con los nombres de las teclas está perfectamente en la 4 40 tiene la posibilidad de bajar de tono de a semitonos o de subir de tonos por semitonos el cual no aconsejamos para que entonces se puedan acostumbrar a poder cantar en este en este rango que es el la 4 40 que es lo normalizado hoy para cualquier coro para cualquier orquesta y demás y a su vez proteger al no tener que bajar el teclado de posición o sacar de posición de los mecanismos internos bueno esperemos que con esto ustedes puedan tener claridad en el nombre de los registros en el funcionamiento y demás a su vez tienen dos rodilleras una del lado derecho que corresponden a los registros de fuertes si tenemos los registros de fuertes cerrados entonces podemos trabajar con la rodillera derecha para dar más volumen o menos y la rodillera del lado izquierdo corresponde a los registros por ejemplo si tenemos abierto los registros de melodía 8 y de diapason 8 solamente podemos sumar los de flauta 4 y de viola 4 sin tener que dejar de tocar solamente con la rodillera izquierda porque los va a sumar internamente bien espero que con todo esto puedan utilizar este hermoso instrumento que prácticamente está nuevo para todo lo que realizan en la comunidad principalmente y tan maravillosamente para alabar a dios y alegrar a los hermanos andamos y Gracias.